sociedad que nos han robado durante 12 años, que se han quedado con todo, que han vuelto miserables a los jubilados, que han vuelto pobre a la gente, que han hecho un sistema de asistencialismo que nos han empobrecido absolutamente a todos, nos han dejado sin trabajo, nos han dejado fuera del mundo, vaciaron el banco central, nos rompieron el sistema energético y se quedaron con los fondos de las AFJP y los volvimos a elegir. Y acá estamos debatiendo sobre quién recibió o quién no recibió la vacuna. Y la foto del VacunaGate me parece que representa todo el daño que nos hicieron, porque en definitiva en el VacunaGate tenés el poder y el dinero público manejado por corruptos para beneficio propio, con un presidente de la nación que se hace 8.000 kilómetros para echarle la culpa a Macri, para decir que él perdió un ministro. Yo quiero recordarle al presidente de la nación que hay al menos 51.000 personas que murieron en la República Argentina y que por cada vacuna que se dieron ellos, porque son 70 los del Hospital Posadas, pero les recuerdo que están vacunando a lo largo y a lo ancho del país, o sea que ese número probablemente sea mucho más extenso. No tengas duda. Entonces, yo le quiero recordar que además cada vacuna que se dio a una persona que él no la necesitaba es una persona que puede morir mañana. Por lo tanto, el tema es muy grave. Ahora, fíjense cómo nos ve el mundo, ¿no? Porque ahora, ¿cómo vamos a justificar, o cómo van a justificar los políticos que Verbinski o que Valdés o que cualquier otro que estaba en la lista, porque había gente joven, son más esenciales que un gendarme que se está muriendo de frío a las 4 de la mañana para defender la frontera? Un maestro rural que está tratándole de enseñar educación, un pibe que mañana nos tiene que hacer la Argentina grande, un policía que se agarra tiros en cualquier esquina y que saben lo que pasa si le pega un tiro al chorro, o si lo mata, o si lo hiere, o si al chorro no le gusta comer al policía, lo trató el que va a presos del policía. Esa es la Argentina, y eso es cómo nos mira el mundo. En una Argentina empobrecida, que en este último año nos han dejado con más argentinos pobres que no pobres, y con 65 de cada 100 chicos pobres en la Argentina. 65 de cada 100 chicos pobres en la Argentina. Que son pobres que el día de mañana te tienen que hacer la Argentina grande. Bueno, a la gente que dentro de 20 años te va a tener que hacer la Argentina grande, hoy no la estás alimentando, y si no la estás alimentando, no la estás educando. Y además han dejado 5 millones de argentinos que no comen todos los días, que no ponen un plato de comida arriba de la mesa. Cuando vos venís a invertir en la Argentina, esta foto la ves. Por supuesto. Y vos necesitás 3 cosas para venir a invertir a la Argentina, alguien de afuera, o si yo, a mí se me canta sacar los ahorros de toda mi vida abajo de la cama. Y tengo que mirar 3 cosas. Primero la institucionalidad, cómo funcionan las instituciones. Y la verdad que el presidente que vaya contra la justicia, la verdad es que es bastante desagradable. Que el presidente haya querido expropiar Vicentín, y la verdad que también es bastante desagradable. Por otro lado, vos lo que necesitás es ganar plata. Bueno, tenés la presión fiscal más alta del mundo, los sindicatos que aparte del sindicalista principal del país se da la vacuna por izquierda, que van y te bloquean la planta de la empresa número 1, o dentro de las 5 mejores del mundo en materia de comercio electrónico, como fue Mercado Libre. O sea que ganar plata tampoco podés en la Argentina. Y lo único que pretendés es que te respeten la propiedad privada. Y cuando ves la ley de alquileres, el impuesto a la riqueza, el propio intento de expropiación de Vicentín, te das cuenta de las condiciones no están dadas. Entonces, esto lo que fue es el final de la descripción de décadas de ataque a la sociedad y de empobrecimiento de la sociedad. Y además es el comienzo de la Argentina que viene. Si esa es la foto de la Argentina que viene, yo no la quiero. Yo quiero que esa foto cambie, y quiero que en tal caso el presidente no se haga 8.000 kilómetros para echarle la culpa al otro. Quiero que esté acá, y que él no, pero sí de él para abajo, que renuncien y se vayan todos, porque la verdad que lo único que nos han hecho es empobrecernos. Y te recuerdo que el coronavirus en la Argentina empezó con el ministro de Salud diciendo que acá nunca iba a llegar. Nunca iba a llegar. Por lo tanto, no se tendría que haber ido por esto, Ginés. Ginés se tendría que haber ido hace mucho tiempo por todo lo mal que hizo en su cartera de salud.